Vivimos un momento de incertidumbre debido a que la regulación actual se basa en una metódica de ensayos y de clasificación que por diversos factores, desgraciados incidencias actualmente, se ha estudiado y se ha analizado que realmente hay una falta de correlación. Es necesario cambiar esta metódica de ensayos y pasar a unos ensayos de otra entidad, ensayos a gran escala de propagación al fuego, que complementen de alguna manera el marco actual. Estamos en un momento de cambio y de ahí la nueva propuesta europea para ese método a gran escala armonizado que dará un paso adelante en la evaluación de la reacción al fuego y de la seguridad pasiva frente a incendio en fachadas. En Tecnalia actualmente ha seguido ese paso adelante y hemos complementado las capacidades de nuestro laboratorio para poder responder a esa demanda actual y poder ponernos en primera fila con nuestras nuevas capacidades en ensayos de reacción al fuego para fachadas a gran escala.